2024 es mi año olímpico. Todavía no me creo que estoy clasificado a mis primeros Juegos Olímpicos. Yo cuando empecé en Optimus de muy pequeño yo solo que pensaba en divertirme hasta que descubrí la competición y me di cuenta que era increíble sentir esa adrenalina que te da la competición. Hace ya mucho tiempo que gané el Buffet de Fraud en Optimus, no sería capaz de imaginarme dónde estoy llegando y dónde voy a llegar. En mi casa mi madre llegó a campeona del mundo de 4'20. La verdad es que han sido grandes referentes para mí pero nunca lo han tenido vigente. Siempre me han criado desde la humildad y esto yo creo que me ha ayudado muchísimo a escalar desde bien abajo y ayudarme a ser humilde a estas alturas. Me siento tranquilo, tengo la conciencia muy tranquila, no estoy preocupado en absoluto todavía y este año estoy convencido que va a ser mi año. Sí, la verdad es que estoy muy muy contento y al final mi año se reduce de aquí a agosto y después ya va a ser otra vida totalmente distinta. Todavía no me imagino cómo va a ser después de los Juegos pero la carga de intensidad que tengo ahora estoy convencido que no la voy a tener cuando termine los Juegos. Ese esfuerzo vale mucho la pena y la verdad es que estoy dispuesto a darlo todo, a exprimir todo mi jugo hasta los Juegos. Soy el primer olímpico de la rápida y hay mucha historia detrás de mi club náutico de hitos que han conseguido los padres de mis compañeros, pero la verdad es que los admiro muchísimo, por ejemplo Guillem Martí dar la vuelta al mundo, es que todavía no me cabe la cabeza y bueno, es verdad que yo he conseguido ser el primero de la rápida en ir a unos Juegos pero cada uno tiene un granito de arena dentro de estos Juegos Olímpicos. Bueno, soy el primero pero a lo mejor no voy a ser el único y es verdad que yo he conseguido ser el primero de la rápida en ir a unos Juegos, pero cada uno tiene un granito de arena dentro de estos Juegos Olímpicos. Espero que sea así y ojalá poder ayudar a mis compañeros a llegar a algo tan grande.